bienvenidos a estilo cracia en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino bien en este canal tratamos muchísimos temas algunos pueden ser interesantes otros regular otros francamente aburridos pero algunas veces es necesario estar enterados de muchas cosas porque toda persona con estilo lo mismo si es una chica que si es un hombre debe estar o debe tener conocimientos por lo menos superfluos de todos los temas que pueden tratarse en una mesa o en una reunión o entre uno de estos temas que es interesante es el valor de un libro antiguo o un libro raro no es lo mismo libro antiguo que el libro raro y los libros antiguos no valen más por ser antiguos realmente valen por su contenido porque le voy a decir usted de una cosa un catecismo que hubiera editado un cura llamado nabor de michoacán en el siglo 17 créame no vale nada aunque esté en buen estado porque a nadie le interesa el catecismo de un padre desconocido en cambio por ejemplo un libro como los arquetipos de carl jung en primera edición ese es un libro que vale oro porque vale tanto una primera edición porque entre otras cosas y entre paréntesis las primeras ediciones son siempre valiosas cuando cumplen un requisito una primera edición de un libro cuyo contenido fue capaz de transformar o modificar paradigmas de la sociedad ese es un libro muy valioso en todo sentido tanto en valores morales como sociales como financieros por eso cuando hablamos de libros valiosos en cuanto a su antigüedad o su rareza hablamos esta clase de libros libros que el contenido transformó a la sociedad libros que fueron una primera edición muy adornada libros que fueron autografiados por el autor a un personaje imagine usted un libro de garcía márquez autografiado para el santo padre créame ese es un librazo que puede valer oro esto es lo que da los valores a los libros antiguos oa los libros raros se lo digo para que si en algún momento dado en las conversaciones o charlas de trivia entre amigos surge el tema de libros no se quede usted sin saber de qué están hablando amigos eso es todo por hoy muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima